Hola a todos, ¿cómo estáis? Espero que estéis súper bien. Yo la verdad estoy muy contenta porque ya estamos en octubre, dentro de nada es Halloween. Y bueno, hace poco subí un vídeo sobre cómo hacer presentaciones bonitas en Google Presentaciones y muchos me preguntasteis cómo hacer para conseguir las imágenes sin fondo. Y es súper, súper, súper fácil, ¿vale? Esas imágenes, las imágenes que no tienen fondo, se llaman imágenes en PNG, ¿vale? Y es tan fácil como ir a internet, a Google o al buscador que sea que tengáis y poner, yo que sé, vamos a decir una cosa, gallina, ¿vale? Pues ponemos gallina PNG, ¿vale? Nos hemos metido, ¿vale? En imágenes y ahora aquí hay dos tipos de imágenes. Estas que el fondo es blanco o gris o el color que veáis vosotros aquí, yo veo blanco. Y luego están estas que tienen cuadritos blancos y grises, ¿vale? Esto no sé muy bien cómo explicarlo, pero espero que viéndolo lo entendáis mejor, ¿vale? ¿Veis? Por ejemplo, vamos a irnos a esta gallina de aquí, ¿vale? El fondo es liso, es como grisáceo, ¿vale? Y por lo general podríamos pensar que esta es una imagen con un fondo grisáceo. Pero cuando nos metemos, el fondo es de cuadraditos blancos y grises. Pues esta es una imagen en PNG, es más, si le damos botón derecho, guardar imagen como, nos aparece aquí en el tipo PNG imagen. Yo no me la voy a descargar porque no quiero tener un PNG de una gallina, ¿vale? Pero bueno. Luego hay el otro tipo de imágenes que son estas, que cuando están en pequeñito, ya vienen con los cuadraditos blancos y grises. Entonces, ¿qué pasa? Tú aquí le das a guardar imagen como, y pone JPG imagen. Las imágenes en JPG son imágenes que sí que tienen fondo, o sea que en este caso es una gallina con un fondo de cuadraditos blancos y grises. No sé por qué la gente hace eso, yo creo que quieren jugar con nuestros sentimientos y que creamos que esto es una cosa en PNG, lo descarguemos, y luego la mar de felices, vayamos a nuestro PowerPoint o a nuestro Word o a donde queramos poner la imagen y nos llevamos el chasco de que pues resulta que no era en PNG realmente. Pero bueno, poniendo imágenes en PNG y haciéndolo así como os he dicho, podéis encontrar la imagen que, por decirlo así, que queráis. ¿Qué pasa? Hay veces que pues, por desgracias de la vida, no encontramos lo que queremos. Por ejemplo, vamos a poner, no lo sé, helado, helado, dibujo, ¿vale? Y esta vez, pues no lo ponemos en PNG, ¿vale? Y mirad, por ejemplo, este de aquí. Este de aquí no está en PNG, no está en PNG porque yo he puesto que no esté, pero imaginaos que vosotros lo buscáis en PNG y no sale ninguno que no tenga fondo. O por ejemplo, os encanta este de aquí, pero desgraciadamente tiene fondo y pues vais a tener que coger otro que no lo tenga. Pues no. ¿Por qué? Pues porque os voy a enseñar cómo hacer para quitar el fondo de las imágenes y así podréis tener la imagen que queráis. Ahora, eso sí, es muy importante que el fondo de esa imagen sea un fondo liso. Da igual el color que sea, rojo, naranja, amarillo, azul, turquesa, da igual, ¿vale? Normalmente el fondo suele ser blanco, pero da exactamente igual el fondo. Lo único importante es que el fondo sea liso de un mismo color, ¿vale? Entonces, tenemos esta imagen. A mí me encanta esta imagen del lado. Necesito ponerla en mi trabajo. Es cuestión de necesidad, así que me la voy a descargar. Bien, ahora nos vamos a ir a esta página que es un editor de fotos online. Es genial porque no necesitas instalarte ningún programa y además es totalmente gratis. No te pone marca de agua de nada. Es divina, fantástica y maravillosa. Yo os dejo abajo en la descripción el enlace. De todas formas, lo podéis ver aquí, que es pixel.com barra es barra x barra, ¿vale? Entonces, lo que vamos a hacer va a ser darle aquí a abrir una imagen, ¿vale? Buscamos la de nuestro lado, aquí. Puedes hacer muchísimas cosas y tienes muchísimas opciones y es súper fácil, ¿vale? Así que, bueno, nos vamos a ir aquí a las tijeritas. Hago un cuadrado, un rectángulo, lo que sea. Y cuando lo suelto, ese cuadrado o rectángulo se borra, dejando el png debajo. Porque estaba en quitar. ¿Qué pasa si lo ponemos a mantener? Pues lo contrario. Se queda todo, menos lo que hemos puesto en el cuadradito. Y así podemos aprovecharlo nosotros para hacer lo que queramos. Pues tenemos el recorte mágico, el dibujar un recorte que es esto de aquí y se borra. Pues podemos también hacerlo con el recorte del lazo. Que pues hacemos el dibujo que queramos y hacemos esto que no sé lo que es, la verdad. Y lo tenemos. Pero a nosotros, ¿qué nos interesa? ¿Qué es la mejor herramienta del mundo y es lo más fácil y divino y fantástico y maravilloso? El recorte mágico, que es la varita mágica esta. Lo ponemos en el modo quitar. Cuidado, que hay veces que está puesto en mantener y hay veces que está puesto en quitar. Así que aseguraos que está en quitar. Le damos al fondo blanco y ya tenemos imagen en png. Lo más fácil que habéis visto en vuestra vida. Y ahora, en este caso no, pero imaginaros que yo quisiera esto que tipo para colorear o algo. Pues le doy dentro de lo de los colores y lo borra. Todo, todo. Bueno, cuando ya nos encanta como ha quedado, yo por ejemplo quiero que esto no esté. Listo. Le vamos a dar aquí abajo a guardar. Tenéis que aseguraros de que el tipo de archivo está en png, ¿vale? Y aquí pone .png. Y aquí pues ponéis el nombre que queráis. Yo voy a poner helado. Y ahora le damos a descargar. Como veis se nos está descargando aquí. Nos pone un pequeño anuncio. Normal, es normal. Porque a ver, si es gratis, que menos que te cuele aquí un anuncillo. Pero ya está. Bien, fuera el anuncio y el de aquí también. Y ya lo tenemos. Lo abrimos. Y aquí podéis ver nuestra imagen en png. Que como podéis ver, pues el fondo es blanco. Así que esta parte que habíamos quitado de aquí, que antes no recuerdo ni el color que era. Ahora es blanco. Y así podéis tener cualquier imagen que queráis en png. Yo he puesto un helado. Podréis haber puesto una gallina. Podréis haber puesto un unicornio. Una mascarilla. Un enchufe. Un fiso. Una libreta. Una foto. Una pasada. Un libro. Lo que queráis. Cualquier cosa es posible. Yo a mí esta web me encanta y la utilizo muchísimo. Tiene muchas opciones. Aunque yo realmente solo utilizo la de poner en png. Y en serio. Os recomiendo que si no tenéis nada que hacer y estáis aburridos. Os la miréis y miréis todas las cositas que podéis hacer con ella. De todas formas. Ponedme aquí abajo en los comentarios si queréis que os haga un vídeo más específico. Sobre todas las cosas que podéis hacer con esta página web. Y bueno, eso es todo por el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado muchísimo. Y que os sirva para hacer unos trabajos dignos de estar en el salón de la fama de los trabajos. Gracias a vuestras maravillosas fotos en png. O imágenes sin fondo. O como vosotros lo llaméis. No olvidéis suscribiros. Activar la campanita. Y por supuesto darle like. Y ya de paso si queréis que vuestros amigos sepan el maravilloso truco de las imágenes en png. Compartidle este vídeo para que todos hagáis unos trabajos magníficos. Dicho todo esto yo me voy despidiendo. Y os mando un super besito. Chao. Chau. 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 ¡Suscríbete al canal!